Bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca. Hoy nos enfrentamos a la tarea ardua de desentrañar una historia que es a la vez sombría y fascinante. Hablamos del caso de Jodían Arias, una mujer que fue condenada a cadena perpetua por el espeluznante asesinato de su exnovio, Travis Alexander. Entre celos, religión y alegatos de defensa propia, este caso es un complejo laberinto de emociones humanas y decisiones extremas. Queremos ser transparentes con ustedes, esta historia ha sido especialmente difícil de redactar. Además de ser larga y compleja, hemos trabajado duro para interpretar todos los datos al español de una manera que sea asequible para todos los hispanohablantes. A pesar de nuestro máximo esfuerzo por ser precisos, la naturaleza humana no es perfecta y podrían existir ocasiones en las que ciertos datos no encajen del todo. Pero confiamos en que ustedes sabrán valorar la gran labor de edición y dedicación que ponemos en cada caso que les presentamos. Así que siéntate y prepárate. Hoy vamos a explorar los antecedentes, el crimen y el juicio que mantuvo América pegada a sus pantallas durante meses. ¿Fue un acto de defensa propia o se trató de un asesinato premeditado? Juzguen ustedes mismos mientras desgranamos cada detalle de este caso perturbador. Sin más preámbulos, demos inicio a este episodio que promete ser tan revelador como inquietante. Jodían Arias. Clasificación, asesina. Características, crimen premeditado, celos, mató para evitar que la víctima pudiera tener una relación sentimental con otra mujer. Número de víctimas, 1. Fecha del crimen, 4 de junio de 2008. Fecha de detención, 15 de julio de 2008. Fecha de nacimiento, 9 de julio de 1980. Víctima, Travis Alexander, de 30 años, su exnovio. Método del crimen, arma de fuego, arma blanca, cuchillo. Lugar, Mesa, Estados Unidos, Arizona. Estado, condenada a cadena perpetua el 13 de abril de 2015. Jodía Arias, el asesinato de Travis Alexander. El 4 de junio de 2008, el vendedor Travis Victor Alexander, 28 de julio de 1977, 4 de junio de 2008, fue asesinado por su exnovia, Jodían Arias, 9 de julio de 1980, en la casa de Alexander en Mesa, Arizona, E.U. Arias fue declarado culpable de homicidio en primer grado el 8 de mayo de 2013 y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 13 de abril de 2015, casi siete años después del asesinato. ¿Alexander sufrió múltiples heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza? Arias testificó que mató a Alexander en defensa propia, pero no convenció al jurado. El asesinato y el juicio recibieron amplia atención de los medios en Estados Unidos. Antecedentes Travis Alexander nació el 28 de julio de 1977, en Riverside, California, hijo de Gary David Alexander, 1948 a 1997, y Pamela Elizabeth Morgan Alexander, 1953 a 2005. Su primera infancia fue difícil, en gran parte porque sus padres eran drogaditos. A la edad de 11 años, Travis se mudó con sus abuelos paternos, Norma Jan Preston Alexander Sarby, 1932 a 2012, y su esposo, James Sarby, 1938 a 2002, quien lo introdujo en el culto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de la muerte de su padre en julio de 1997, su abuela paterna obtuvo la custodia de sus siete hermanos. Alexander era vendedor de la compañía Prepaid Legal, PPL, ahora Legal Ciel, una corporación estadounidense que vende servicios legales mediante marketing, y daba charlas motivacionales. Jodie Arias nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California, hija de William y Sandra, nacida Allen, Arias. Ella y Alexander se conocieron en septiembre de 2006 en una conferencia de PPL en Las Vegas, Nevada. Arias se convirtió a la fe mormona de Alexander y, el 26 de noviembre de 2006, fue bautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en una ceremonia en el sur de California. Alexander y Arias comenzaron a salir en febrero de 2007. Después de que la relación cesara, Arias se mudó al área de Mesa, Arizona, donde Alexander compartió su hogar con otros compañeros de piso mormones. En marzo de 2007, se mudó a Guadirique, California, y vivió allí con sus abuelos. El asesinato Alexander fue asesinado el 4 de junio de 2008. Sufrió entre 27 y 29 heridas de arma blanca. ¿Le cortaron la garganta y recibió una herida de bala en la cabeza? El médico forense Kevin Horn testificó que la vena yugular, la arteria carótida común y la tráquea de Alexander habían sido seccionadas y que Alexander tenía heridas defensivas en las manos. Horn declaró, además, que Alexander, pudo haber estado muerto, en el momento en que le dispararon, y que las heridas de la espalda eran superficiales. La muerte de Alexander fue declarada como homicidio. Fue enterrado en el cementerio de Alibwood, en Riverside, California. Descubrimiento e investigación A principios de 2008, Alexander comunicó a su empresa que Arias se le uniría en un viaje de trabajo a Cancún, México, programado para el 15 de junio. En abril, Alexander pidió cambiar de compañera de viaje, por otra amiga. El 28 de mayo de 2008, tuvo lugar un robo en la residencia de los abuelos de Arias, con quien ella vivía. Entre los objetos perdidos se encontraba una pistola colta automática, ACP, calibre 25, que nunca se recuperó. Esto se hizo más significativo cuando en la escena del crimen se encontró casquillo usado de calibre. 25 cerca del cuerpo de Alexander. El 2 de junio, entre la 1 y las 3 de la mañana, Arias llamó a Alexander cuatro veces, pero parece que no pudo comunicarse con él, ya que la llamada más larga fue de 17 segundos. Después de las 3 de la mañana, Alexander llamó a Jody a Arias dos veces. La primera llamada tuvo una duración de 18 minutos, la segunda, de 41 minutos. A las 4,03 h, Arias llamó a Alexander y la llamada duró dos minutos, 48 segundos. Ni estas llamadas, ni las transcripciones de ellas, se presentaron en el juicio de Jody a Arias. A las 5,39 h, Arias se dispuso a conducir hacia el sur para alquilar un automóvil para un largo viaje a Utah, como se evidencia en una compra de gasolina en Selford Mart en Guairique, California. El 2 de junio, a las 8,04 h, Arias alquiló un automóvil en Budget 30 Car en Reading. Jody Arias indicó que devolvería el automóvil a Budget en Reading. Arias hizo una visita a unos amigos en el sur de California, de camino a Utah, relacionada con una conferencia de trabajo de PPLI para reunirse con Ryan Burns, un compañero de trabajo de la misma compañía. Aparentemente, al final de la tarde del 3 de junio de 2008, Arias partió hacia Salt Lake City. La noche del 4 de junio Alexander no se presentó a una importante conferencia telefónica. Al día siguiente, Arias se encontró con Burns en el vecindario de West Jordan, Utah, en Salt Lake City, y asistió a reuniones de negocios para la conferencia. Posteriormente, Burns diría que se dio cuenta de que el cabello de Jody Arias, antes rubio, ahora era de un marrón oscuro y que tenía cortes en las manos. 31, el 6 de junio, Arias dejó Salt Lake City y condujo al oeste, hacia California. Llamó a Alexander varias veces y le dejó varios mensajes de voz. También accedió al sistema de correo de voz del teléfono celular de Alexander. Cuando Arias devolvió el automóvil el 7 de junio, había conducido 2.800 millas, unos 4.500 km. El empleado de alquiler testificó que al auto le faltaban las alfombrillas y que tenía manchas rojas en los asientos delanteros y traseros. No se pudo verificar que el automóvil tuviera alfombrillas cuando Arias lo recogió y no se pudieron verificar las manchas, ya que el auto fue limpiado antes de que la policía pudiera examinarlo. El 9 de junio, al no poder contactar con Alexander, un grupo de amigos preocupados fue a su casa. Sus compañeros de habitación inicialmente dijeron que estaba fuera de la ciudad. Después de encontrar una llave del dormitorio principal de Alexander, sus amigos entraron y encontraron grandes charcos de sangre en el pasillo que iba hacia el baño principal, donde se descubrió su cuerpo en la ducha. En la llamada al 911 realizada a las autoridades, no mostrada al jurado, los amigos de Alexander mencionaron a Jodi Arias, Alexander había dicho que lo acechaba, que accedía a su cuenta de Facebook y que le pinchó los neumáticos. En la casa de Alexander, la policía encontró su cámara digital, una cámara que había adquirido recientemente, dañada en la lavadora. La policía pudo recuperar unas imágenes borradas que mostraban a Arias y Alexander en poses sexualmente sugerentes, tomadas aproximadamente a las 13,4 h del 4 de junio. La fotografía final de Alexander vivo, en la ducha, fue tomada a las 17,29 h de ese día. Había unas fotos tomadas unos momentos después en las que se veía a un individuo, probablemente Alexander, sangrando profusamente, en el suelo del baño. Se descubrió una huella de palma ensangrentada a lo largo de la pared en el pasillo del baño. Dicha huella contenía ADN de Jodi Arias y Travis Alexander. El 9 de julio de 2008, Arias fue acusada formalmente por un gran jurado en el condado de Milicoope, Arizona, por el homicidio en primer grado de Alexander. Fue arrestada en su casa el 15 de julio y extraditada a Arizona el 5 de septiembre. El 11 de septiembre, Arias se declaró inocente. Durante este tiempo, dio versiones diferentes sobre su participación en la muerte de Travis Alexander. En un principio, le dijo a la policía que no había estado en Mesa, Arizona, el día del asesinato y que vio a Alexander por última vez en marzo de 2007. Posteriormente, Jodi Arias declaró a la policía que Travis Alexander había sido asesinado por dos intrusos que habían irrumpido en su casa y que la habían atacado. Dos años después de su arresto, Arias declaró que había matado a Alexander en defensa propia, alegando que había sido víctima de violencia doméstica. Antes del juicio. El 6 de abril de 2009, una moción para reconsiderar la moción de la acusada, en la que se pedía la recusación de la oficina del fiscal del condado de Milicoope, fue denegada. El 18 de mayo, el tribunal ordenó a Arias que se sometiera a un test de inteligencia y otras pruebas de competencias. Posteriormente, en enero de 2011, una presentación de la defensa detallaba los esfuerzos a los que recurrieron los abogados de Jodi Arias para intentar obtener los mensajes de texto y correos electrónicos de Alexander. Inicialmente, la acusación comunicó a los abogados defensores que no había mensajes de texto disponibles enviados o recibidos por Alexander, y luego se le ordenó entregar varios cientos de dichos mensajes. Esteban Flores, detective de la policía de Mesa, dijo a los abogados defensores que no había nada, fuera de lo común, entre los correos electrónicos de Alexander, alrededor de 8.000 fueron entregados a la defensa en junio de 2009. El juicio dejó diarias. La selección del jurado. El juicio comenzó en el Tribunal Superior del Condado de Milicoope ante el juez Serricá. Stephens el 10 de diciembre de 2011. La selección inicial del jurado comenzó el 10 de diciembre de 2012. El 20 de diciembre, durante la selección del jurado, los abogados defensores de Arias argumentaron que la acusación excluyó sistemáticamente a mujeres y afroamericanos. El fiscal Juan Martínez dijo que la raza y el sexo fue irrelevantes para tomar la decisión de eliminar a ciertos jurados. El juez Stephens dictaminó que la fiscalía no había mostrado ningún sesgo en la selección del jurado. El juicio oral. Durante los argumentos de apertura, el 2 de enero de 2013, Martínez solicitó la pena de muerte. Arias estuvo representada por los abogados de oficio L. Kirk Nermy y Jennifer Wilmett, quienes argumentaron que la muerte de Alexander era un homicidio justificable cometido en defensa propia. Burns testificó que cuando Arias lo visitó en UTA, ambos habían pasado varias horas abrazándose y besándose en una gran silla de paz. Ella le dijo que se había cortado las manos con unos cristales rotos mientras trabajaba en un restaurante llamado Margueriteville. Un detective testificó que ningún restaurante con ese nombre había existido nunca en el área de Guairique. En ese momento, Arias estaba trabajando en un restaurante llamado Casa Ramos. Posteriormente, Arias testificó que después de que se cortara el dedo, tuve que hacer un millón de margaritas. Más tarde, la fiscalía argumentó que dado que se había encontrado una bala calibre 25 cerca del cuerpo de Alexander, y que la semana anterior había sido robada una pistola del mismo calibre en la residencia de Arias en Guairique, ella había organizado el robo y utilizado el arma para matar a Alexander. Martínez afirmó que jodía Arias había acechado a Alexander y había rajado sus neumáticos en dos ocasiones. Además, en los días previos a su muerte, Alexander la había definido como una sociópata, que era, lo peor que me ha pasado, y afirmó que le tenía miedo. Arias dio testimonio en su propia defensa el 4 de febrero de 2013, testificando un total de 18 días, la gran cantidad de tiempo que Arias pasó en el estrado fue descrito por el abogado de defensa criminal Mark Geragos como algo, sin precedentes. En el primer día de su testimonio, Arias narró los abusos violentos de sus padres, que comenzaron cuando ella tenía aproximadamente 7 años. Testificó que había alquilado un automóvil en Reading porque el sitio web de Woodhead le daba dos opciones, una al norte y otra al sur, y su hermano vivía en Reading. En su segundo día en el estrado, Arias dijo que su vida sexual incluía sexo oral y anal, dijo que el sexo anal fue doloroso para ella la primera vez que lo experimentaron juntos, y que, aunque ella consideraba que estas formas de sexo eran sexo real, para Alexander no lo eran. Ya que técnicamente no estaban en contra de las reglas mormonas relativas a las relaciones sexuales regulares. Arias dijo que con el tiempo seguían manteniendo relaciones sexuales, pero con menos frecuencia, Curry, Kalin, February 6, 2013. Durante el juicio se oyó una grabación en la que tenían sexo telefónico, en la que Alexander decía que quería atarla a un árbol y mantener sexo anal mientras ella vestía como caperucita roja, propuesta a la que jodía Arias parecía responder con entusiasmo. Arias testificó que Alexander, en secreto, encontraba sexualmente atractivos a niños y niñas, y que ella trató de ayudarlo con esos impulsos. Jodía Arias testificó que su relación con Alexander se iba volviendo cada vez más abusiva, física y emocionalmente, Curry, Kalin. Jodía Arias describe Svahiel en Sex Before a Killing Travis Alexander. Avisines.com, 19 de febrero de 2013. Afirmó que Alexander la agredió físicamente mientras le decía, estoy jodidamente harto de ti, y luego, comenzó a gritarme, después de lo cual él, me golpeó, usando su cuerpo, en el suelo, a los pies de la cama, y se burló de ella, diciendo, no hagas eso, duele, antes de llamar la perra y darle una patada en las costillas. Después, según dijo Jodí Arias, fue a patearme otra vez, y extendí mi mano. Arias levantó su mano izquierda en la sala del tribunal, mostrando que su dedo anular estaba torcido. Según Arias, los problemas de su relación llegaron a su clímax cuando a ella se le cayó su cámara, Figgel, Alice, March 1, 2013. Lo que provocó que Travis se enfureciera y ella se viera obligada a luchar por su vida. Esta fue la tercera versión diferente sobre la muerte de Travis Alexander que dio Jodí Arias, por lo que tanto los fiscales como los observadores de la sala del tribunal y los jurados posteriores, consideraban que su credibilidad estaba en entredicho. Jodí Arias citó algunos comentarios que hizo en una entrevista que dio en septiembre de 2008 al programa de Noticias Insider Edition, que había sido reproducido anteriormente en el juicio. En la entrevista, ella dijo, ningún jurado me va a condenar, porque soy inocente. Puede poner mis palabras en negrita. Analizando esta declaración durante su testimonio en el juicio, Arias afirmó, en el momento, de la entrevista, tenía planes de suicidarme. Por lo tanto, estaba totalmente segura de que ningún jurado me condenaría, porque no esperaba estar aquí ante ninguno de ustedes. Al final del interrogatorio a Arias, Martínez reprodujo el vídeo y provocó que Arias afirmara que durante la entrevista dijo que no sería condenada, porque era inocente. Al final del juicio oral, el presidente del jurado, William Cervacos, expresó una opinión común tanto para los miembros del jurado como para los observadores cuando declaró a Wood, Morning America, de la cadena ABC, que su testimonio no le había hecho ningún bien. Creo que 18 días la perjudicaron. Creo que Arias no fue una buena testigo, dijo. A partir del 14 de marzo, el psicólogo Richard Samuels testificó por la defensa durante casi seis días. Dijo que era probable que Arias hubiera sufrido un estrés agudo en el momento del crimen, que le provocó una reacción de, lucha o huida, para defenderse, lo que hizo que su cerebro dejara de retener recuerdos. En respuesta a la pregunta de un jurado que preguntaba si este escenario podía ocurrir incluso si se trataba de, un asesinato premeditado, como argumentó la fiscalía, respondió, ¿es posible? Sí. ¿Es probable? No. Samuels también diagnosticó a Jodi Arias con un trastorno de estrés postraumático. Martínez atacó la credibilidad de Samuels, acusándolo de haber establecido una relación con Arias y de ser parcial. Samuels había testificado previamente que sentía compasión por Jodi Arias. A partir del 26 de marzo, Alice Laviolette, una psicoterapeuta que se especializa en violencia doméstica, testificó que Arias fue víctima de violencia doméstica, y que la mayoría de las víctimas no le cuentan a nadie tales abusos porque se sienten avergonzados y humillados. Laviolette presumió los correos electrónicos de los amigos cercanos de Alexander. Básicamente han aconsejado a la señora Arias que dejara la relación, que el señor Alexander ya había tenido conductas abusivas hacia las mujeres. El jurado planteó casi 160 preguntas a Laviolette, muchas de ellos relacionadas con la credibilidad de Arias. La psicóloga clínica Yenin Demarte testificó por la acusación, afirmando que Arias no sufría teptoamnesia, y que no había encontrado evidencia alguna de que Alexander hubiera abusado de Arias. En cambio, Demarte afirmó que Arias sufría un trastorno límite de la personalidad, TLP, mostrando signos de inmadurez y un sentido de la identidad inestable. Demarte dijo a los miembros del jurado que las personas que sufren de tal trastorno, tienen una sensación de miedo a ser abandonadas por los demás. El último testigo de la defensa fue el psicólogo Dr. Robert Geffner, quien dijo que el diagnóstico de personalidad límite de Demarte no era apropiado, y que todas las pruebas realizadas por Arias desde su detención apuntaban hacia un trastorno de ansiedad derivado, de un trauma. También dijo que las pruebas indicaban que Jodi Arias respondía preguntas honradamente, sin mentir. Tras el testimonio de Geffner, la fiscalía llamó al Dr. Horn, quien testificó más sobre la herida de bala, y posteriormente a la Dra. Jill Ayers, neuropsicóloga forense. Quien impugnó el testimonio del Dr. Geffner de que la prueba MMPI, Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, no estaba orientada a diagnosticar el trastorno límite de la personalidad, con lo cual concluyó una larga sesión en el tribunal a las 20,29h. El 24 de abril, en respuesta a una declaración anterior dejó diarias acerca de la compra de una lata de gasolina de 19 litros en una tienda Walmart, en Salinas, el 3 de junio de 2008, que supuestamente devolvió el mismo día, la fiscalía llamó a Amanda Webb, una empleada del único Walmart en Salinas, al estrado. Webb dijo que, según los registros de Walmart, nadie había devuelto una lata de gasolina de 19 litros en esa fecha, y que Arias devolvió una lata una semana más tarde, en lugar del 3 de junio. En los argumentos finales del 4 de mayo, la defensa de Arias argumentó que la teoría de la premeditación no tenía sentido. ¿Qué pasó en ese momento? La relación, una relación caótica, que también terminó en caos. No hay nada sobre lo que sucedió el 4 de junio en ese baño que parezca planificado. No podría ser también que, después de haber pasado las de Cain en esa relación, ella sencillamente rompiera. En última instancia, si la señorita Arias es culpable de algún crimen, es el crimen de homicidio justificable y nada más. En la réplica, Martínez describió la extensión y variedad de las heridas de Alexander. No hay evidencia de que alguna vez le haya puesto una mano encima. Nada indica que esto sea menos que una carnicería. No había forma de apaciguar a esta mujer que, simplemente, no lo dejaba en paz. El testimonio de Arias se añadía a una parte muy larga de la defensa en el juicio oral, lo que dio lugar a problemas con la capacidad retención de los miembros del jurado. El 3 de abril, un miembro del jurado fue despedido por falta de ética. El equipo de la defensa solicitó la nulidad del juicio, a lo que el juez se negó. El 12 de abril, otro jurado fue excusado por razones de salud. Un tercer miembro del jurado fue despedido el 25 de abril después de ser arrestado por conducir borracho. El 25 de abril de 2012, los costos de defensa habían subido a casi 1,7 millones de dólares, pagados por los contribuyentes. El 7 de mayo de 2012, después de 15 horas de deliberación, Arias fue declarada culpable de homicidio en primer grado. De los 12 jurados, 5 miembros del jurado la declararon culpable de homicidio premeditado en primer grado, y 7 miembros del jurado la declararon culpable de homicidio premeditado en primer grado y homicidio preterintencional. Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, la familia de Alexander sonrió y se abrazó. La gente fuera de la sala del tribunal comenzó a vitorear y cantar. Fase de agravamiento Después de la condena por homicidio en primer grado, se requirió que la Fiscalía convenciera a los miembros del jurado de que el asesinato fue, cruel, atrozo o depravado, para que ellos determinaran qué Arias era elegible para la pena de muerte. La fase de agravamiento del juicio comenzó el 15 de mayo de 2013. El único testigo fue el médico forense que realizó la autopsia. Los abogados de Jodi Arias, que habían pedido reiteradamente su recusación, hicieron sólo declaraciones breves de apertura y los argumentos finales, en los que dijeron que la adrenalina que recorría el cuerpo de Travis Alexander podría haber evitado que sintiera mucho dolor durante su muerte. El fiscal Martínez mostró fotos del cadáver y la escena del crimen al jurado. Luego se estuvo dos minutos en silencio para ilustrar cuánto tiempo tardó en morir Alexander a manos de Arias. Tras algo menos de tres horas de consideración, el jurado determinó que Arias era elegible para la pena de muerte. Fase de sentencia La fase de sanción comenzó el 16 de mayo de 2013, cuando los fiscales llamaron a los familiares de Alexander para que tuvieran la oportunidad, como víctimas, de dar su testimonio, algo común en el derecho estadounidense, en un esfuerzo por convencer al jurado de que el crimen de Arias merecía la pena de muerte. El 21 de mayo de 2013, Jodi Arias ofreció una locución, durante la cual suplicó la cadena perpetua. Arias reconoció que su súplica era una inversión de los comentarios que hizo a un reportero de televisión poco, después de su condena, cuando dijo que prefería la pena de muerte. Cada vez que lo dije, lo decía en serio, pero carecía de perspectiva, afirmó. Hasta hace muy poco, no me podía imaginar que estaría frente a ustedes pidiéndoles que me permitieran vivir. Jodi Arias dijo que cambió de opinión para evitar causar más dolor a los miembros de su familia, que estaban en el tribunal. En un momento dado, Arias sacó y sostuvo en sus manos una camiseta blanca en la que se leía la palabra, superviviente, diciendo a los miembros del jurado que vendería la ropa y donaría todo lo recaudado a las víctimas de violencia doméstica. También dijo que donaría su cabello a la ONG Lacks of Love mientras estuviera en la cárcel, y que ya lo había hecho tres veces mientras estaba en prisión preventiva. Esa noche, en una entrevista conjunta con The Arizona Republic, 12 News y NBCS Today Show, Arias dijo que no sabía si el jurado regresaría con una sentencia de vida o muerte. Cualquier cosa con la que vuelvan, tendré que enfrentarlo, no tengo otra opción. En cuanto al veredicto, dijo, sentí una gran sensación de irrealidad, en verdad, me sentí traicionada por el jurado. Esperaba que vieran las cosas tal como son. Me sentí realmente mal por mi familia y por lo que estaban pensando. El 23 de mayo de 2013, la fase de sentencia del juicio de Arias dio como resultado una falta de veredicto, lo que provocó que el juez declarara nulo esta fase del juicio. El jurado había llegado a una decisión de 8 a 4 en favor de la pena de muerte. Después de que se diera por nulo él y el jurado fuera relevado, el presidente del jurado declaró que creía que Arias había sufrido maltrato psicológico, pero que eso no era suficiente para excusar su crimen. También dijo, creo que 18 días la perjudicaron. Creo que Arias no fue una buena testigo. Nos acusan de no tener en cuenta la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero ella estuvo en el estrado demasiado tiempo, hubo demasiadas historias contradictorias. Dijo que el jurado consideró abrumadora la responsabilidad de decidir una pena de muerte, pero se horrorizó cuando sus esfuerzos terminaron en una anulación. Al final, estábamos mental y emocionalmente agotados, dijo. Creo que nos horrorizamos cuando descubrimos que en realidad habían pedido la nulidad del juicio y sentimos que habíamos fallado. El 30 de mayo de 2013, el abogado del condado de Muricoupe, Bill Montgomery, comentó los siguientes pasos en una conferencia de prensa. Dijo que confiaba en que se podría formar un jurado imparcial, pero era posible que los abogados y la familia de la víctima pudieran acordar anular el juicio en favor de una cadena perpetua sin libertad condicional. Arias había dicho, no creo que haya un grupo de jurados no contaminado en ninguna parte del mundo en este momento. Eso es lo que siento. Pero todavía creo en el sistema hasta cierto punto, así que si eso sucede simplemente lo aguantaremos. Los abogados defensores respondieron, si el diagnóstico realizado por el psicólogo del estado es correcto, la oficina del fiscal del condado de Muricoupe está tratando de imponer la pena de muerte a una mujer, mentalmente enferma que no tiene antecedentes penales. No le incumbe a la defensa de la señora Arias resolver este caso. Apelaciones Durante el juicio, los abogados de la defensa solicitaron la anulación del juicio en enero, abril y mayo de 2012. En enero, los abogados de Arias argumentaron que el detective Esteban Flores, el investigador principal en este caso de la policía de mesa, cometió perjurio durante una audiencia previa al juicio de 2008 para determinar si la pena de muerte debería ser considerada como una opción para los jurados. Flores testificó en la audiencia de 2009 que, según su propia revisión de la escena y una conversación con el médico forense, era evidente que a Alexander le habían disparado primero en la frente. El médico forense dio al jurado un testimonio contrario al de Flores en la audiencia de 2009, al afirmar que el disparo probablemente habría incapacitado a Alexander, teniendo en cuenta sus numerosas heridas defensivas, que incluían marcas y heridas de arma blanca en las manos, brazos y piernas. No era probable que el disparo fuera previo al acuchillamiento. Flores negó haber cometido perjurio y durante su testimonio en el juicio dijo que simplemente había malinterpretado lo que le dijo el médico forense. En abril, la defensa dijo que el fiscal había actuado de manera inapropiada y afirmó que el caso se parecía a un equivalente moderno al juicio de las brujas de Salem. En la moción, el equipo de la defensa sostuvo que la mala praxis del fiscal ha infestado estos procedimientos con un nivel de injusticia que no pueden ser subsanados por ningún otro medio. La moción también indicó que había una atmósfera de circo en la sala del tribunal, que el fiscal Juan Martínez había gritado a los testigos, que había atacado a los testigos a nivel personal y había ignorado las pruebas. La moción también alegó que Martínez había optado por desentenderse de las pruebas y prefería posar con sus admiradores en los escalones del juzgado haciéndose fotos. Los abogados alegaron que Arias estaba en una posición en la que no podía tener una defensa justa y el único curso constitucional era declarar la nulidad. El 20 de mayo de 2012, los abogados de la defensa solicitaron nuevamente la anulación del juicio. La moción alegaba que un atestigo de la defensa que debía testificar el anterior viernes 17, comenzó a recibir amenazas, incluso contra su vida, si declaraba a favor de Arias. El día anterior a la declaración, la testigo se puso en contacto con el abogado de Arias, indicando que ya no estaba dispuesta a testificar debido a estas amenazas. La moción continuó, también se debe tener en cuenta que estas amenazas siguen a las hechas a Alice LaViolet, cuyo registro se hizo a instancia de parte y bajo sello. La moción fue denegada, al igual que una moción de suspensión en el proceso, con la que se intentaba ganar tiempo para poder apelar las decisiones ante la Corte Suprema de Arizona. El 29 de mayo de 2013, la Corte Suprema de Arizona se negó a escuchar una apelación presentada tres meses antes, también rechazada por la Corte de Apelaciones de Nivel Medio de Arizona. Nermi le había pedido al Tribunal Superior que descartara el factor agravante de la crueldad porque el juez había permitido que siguiera adelante basándose en una teoría diferente de cómo ocurrió realmente el homicidio. El detective jefe originalmente afirmó que primero tuvo lugar el disparo, seguido del apuñalamiento y el corte en la garganta, basándose en esa teoría. Stephens dictaminó que había una causa probable para encontrar que el crimen había sido cometido de una manera, especialmente cruel, un factor agravante bajo la ley estatal. Después de esta audiencia inicial, el médico forense testificó que el disparo tuvo lugar después de la muerte. Nueva fase de sentencia. El 21 de octubre de 2013, comenzó un nuevo juicio de sentencia para Jodi Arias. Se hicieron las declaraciones de apertura y se llevó a cabo una audiencia sobre pruebas. Amanda Webb, testigo de la acusación, fue llamada en el primer juicio para refutar el testimonio de Arias según la cual devolvió una lata de gasolina. A Walmart el 8 de mayo de 2007, en esta ocasión admitió que no sabía si todos los registros se transfirieron después de que la tienda se trasladara. Después de un receso por vacaciones, el proceso se reanudó en enero de 2014. Los expertos de la policía de mesa admitieron que la computadora portátil de Alexander tenía virus y pornografía, contradiciendo los testimonios del primer juicio en 2013. Las deliberaciones del jurado comenzaron el 12 de febrero de 2014. Swartz, David, 26 de febrero de 2015. El 2 de marzo de 2014, el jurado informó al juez Stephens de que estaban estancados. Los abogados de Arias pidieron la anulación de la audiencia. Stephens negó la solicitud, leyó instrucciones adicionales al jurado y les ordenó reanudar las deliberaciones. El 5 de marzo de 2014, Stephens declaró la anulidad, porque los miembros del jurado, que deliberaron durante aproximadamente 26 horas durante cinco días, se estancaron con 11 votos a favor de la pena de muerte contra uno en contra. La sentencia fue programada para el 7 de abril de 2014, con Stephens teniendo la opción de sentenciar a Arias a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad, condicional o con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. El 13 de abril de 2014, Stephens sentenció a Arias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el 5 de marzo de 2015, las pruebas de Arias tuvieron un costo estimado de 3 millones de dólares. En una entrevista de 8 de abril de 2014, Jennifer Wilmett, abogada de Jodi Arias, habló sobre el furor de las redes sociales, las amenazas de muerte que recibió, las declaraciones de Arias en la sentencia, los miembros del jurado, y declaró que creía que Arias había testificado con sinceridad. En junio de 2014, después de una audiencia de restitución, Arias recibió la orden de pagar más de 32.000 dólares a los hermanos de Travis Alexander. El abogado de Arias declaró que esto era aproximadamente un tercio del monto solicitado. En prisión Desde 2016, Arias se encuentra en el Departamento de Correcciones de Arizona número 281129, que se encuentra en el Complejo Penitenciario Estatal de Arizona, Perryville. Jodi Arias comenzó a cumplir sentencia en la unidad LAMLI de máxima seguridad del complejo, pero tiene la posibilidad de pasar al nivel de seguridad medio. Jodi Arias, el juicio que tiene impactados a los estadounidenses. 21 de febrero de 2013 La hispana Jodi Arias, hija de padre mexicano y madre alemana, acusada de matar a su novio, podría enfrentar la pena de muerte de ser hallada culpable, a pesar de argumentar defensa propia. El mediático juicio contra la hispana Jodi Arias, acusada de haber matado a su novio, continuó con el testimonio de la mujer, que admitió ante el jurado haber disparado a su pareja en defensa propia, pero que no recuerda el apuñalamiento. Después de varios días de testimonio, Arias, de 32 años, relató ante la corte los hechos ocurridos en Mesa, Arizona, el 4 de junio de 2008, cuando supuestamente mató a Travis Alexander, con quien mantuvo una relación tormentosa por varios años. La acusada dijo que ese día se encontraban juntos en el baño tomando fotografías del desnudo, cuando a ella se le cayó la cámara, lo que provocó la ira de Alexander. Relató que salió corriendo buscando refugio en un armario, donde recordó que se encontraba un arma de fuego que tomó entre sus manos y salió del lugar. Le apunté tratando de evitar que se acercara a mí, cuando me sujetó por la cintura. Hubo un forcejeo y el arma se disparó sin que me diera cuenta, dijo Arias. La mujer agregó que pensó que no lo había herido, ya que éste siguió forcejeando con ella, por lo que temió por su vida, ya que en el pasado casi la había asfixiado con sus propias manos. Arias, de ascendencia mexicana por parte de padre, dijo no recordar nada más, solo breves escenas, entre ellas, una de ellas soltando un cuchillo que cayó al piso del baño. Dijo que lo siguiente que recuerda es estar manejando por el desierto. Mientras manejaba, la mujer se percató que tenía sangre en las manos y recuerda haber tirado la pistola en el desierto, así como la ropa que traía en un basurero. Fue cuando me di cuenta que mi vida había cambiado para siempre, dijo Arias, quien aseguró seguir enamorada de Alexander, aunque de distinta manera. Al ser cuestionada por su abogado de por qué no llamó al número de emergencia 911 para reportar los hechos, contestó que en ese momento no podía imaginar hacerlo. El cuerpo de Alexander fue descubierto cinco días después por unos amigos. Había recibido un disparo en la cara. Su cuello había sido cortado de lado a lado y había sido apuñalado 27 veces. No quería que nadie supiera lo que había pasado, lo que había hecho, dijo Arias, quien aseguró haber contemplado la posibilidad de suicidarse. La fiscalía asegura que Arias asesinó a Alexander en un arranque de ira y celos y que el asesinato fue premeditado. Por su parte, la defensa ha centrado sus argumentos en que Arias mató a Alexander en defensa propia, ya que, como la acusada ha firmado durante el juicio, la relación con su novio fue tormentosa. Arias testificó en días pasados haberse sentido como una prostituta debido a que Alexander la obligaba a complacer sus fantasías sexuales, las cuales incluían fotografías y vídeos. En caso de ser encontrada culpable, Arias podría enfrentar la pena de muerte. El juicio y sus incidencias fueron documentados por el programa de CBS, 48 Hors. Sexo, mentiras y quesets, las claves para entender el juicio del año en Estados Unidos. 4 de mayo de 2013. El juicio por asesinato más mediático del año en Estados Unidos se encuentra en su recta final. El jurado, que ha estado en el tribunal desde enero, escuchando las acusaciones y defensas de Jodi Arias comenzó las deliberaciones el viernes después de alegatos, finales y emitirá su veredicto el lunes. El caso ha capturado un enorme interés entre los estadounidenses. Mientras medio Estados Unidos mira a la cadena hermana de CNN, HLN, para seguir cada giro del juicio en directo, o intenta conseguir uno de los escasos asientos que se sortean en la sala del tribunal, sí, ahora se sortean. La otra mitad del país se pregunta, jodí qué. Si usted es uno de los segundos, aquí van las claves para entender el juicio del año en dos minutos. ¿Quién es quién? Más allá de los detalles escabrosos que apuntan a que Jodi Arias es la víctima, Travis Alexander, la que fuera su pareja, de 30 años, fue brutalmente asesinado en Mesa, Arizona, en junio de 2008. Ella está acusada del crimen. La fe era una parte fundamental de la vida de Alexander. Hijo de adictos a la metanfetamina, Alexander creció en Riverside, California, con tres hermanos y cuatro hermanas. Su abuela lo introdujo al mormonismo cuando era un niño. Después de graduarse de la escuela secundaria se fue en una misión de dos años a Denver. Más tarde se trasladó a Mesa, donde hay una fuerte comunidad mormona y se convirtió en un orador motivacional y empresario. También fue autor de un libro titulado, El aumento de usted. Arias vivía en Guairique, California, cuando conoció a Alexander a una convención de negocios en Las Vegas en septiembre de 2006. En noviembre, él bautizó a Arias en la fe mormona, una ceremonia a la que, según explicó Arias, le siguió una sesión de sexo anal. Arias se convirtió en su novia, dos meses más tarde. Se separaron en el verano de 2007 y Alexander comenzó a salir con otras mujeres. Aún así, él y Arias se veían de vez en cuando para pasar el rato en varias ocasiones hasta que, desencantada, Arias asegura que regresó al norte de California. Aunque siguieron en contacto. La versión de la acusación. El cuerpo desnudo de Alexander se encontró metido en la ducha de pie después de haber faltado a dos citas, lo que llevó a sus amigos a acudir a su casa. ¿Había sido apuñalado 27 veces en la espalda y el torso y recibió un disparo en la cabeza? Tenía la garganta cortada de oreja a oreja. Arias dijo inicialmente a un investigador, he oído un montón de rumores, y que no había mucha sangre. Más tarde afirmó que ella lo mató, aunque aseguró que fue en defensa propia. Según Juan Martínez, abogado adjunto del condado de Mary Coupe Arias había preparado la escena del crimen para que se viera como una autodefensa y trató activamente de beneficiarse de la atención de los medios. Antes de la muerte de Alexander, Martínez asegura que Jody Arias robó una pistola del calibre 25 a sus abuelos, alquiló un coche en Redding, California, apagó su teléfono celular y compró bombonas de gas para que no hubiera ningún registro que estaba en Arizona. La única razón para mantener todo esto en secreto era lo que ella trataba de hacer, ya que pretendía suicidarse y ella estaba haciendo estos preparativos, dijo el fiscal. Por último, de acuerdo con el argumento de cierre de Martínez, después de que ella mató a Alexander, se conectó alguien fuera del estado con quien mantenía cierta relación romántica para que fuera su coartada. La defensa de Arias. El abogado defensor Jennifer Wilmett señaló que Arias fue víctima de una relación de control, psicológicamente abusiva y que Alexander Arias la consideraba, su pequeño secreto sucio. Antes de que Arias matara a su ex en defensa propia, Wilmett asegura que fue objeto de sexo vaginal violento. Después de Jocka Herkel se puso agresivo, la defensa dijo, y que si Arias no se hubiera defendido, los investigadores habrían encontrado a Arias en lugar de Alexander, muerto en el baño. Argumentar la posición de la fiscalía de que Arias estaba obsesionada con Alexander y lo acechaba no encaja, según otro abogado de la defensa, Kiki Nermi, con el perfil activo que ella demostró en un sitio de citas de mormones. En cuanto a la alegación de que Arias intentó deslizarse subrepticiamente dentro y fuera de Arizona sin dejar rastro, Nermi señaló que Arias fue al aeropuerto de Redding, California, para alquilar su coche para el viaje. Un aeropuerto con cámaras de seguridad y de seguridad a su alrededor, dijo el abogado de la defensa, no una agencia de alquiler de coches en las afueras de la ciudad. Un aeropuerto que no tiene ningún sentido si usted está en una misión secreta. Nermi también cuestionó el argumento de la fiscalía respecto al gas, diciendo que Arias pudo haber evitado un rastro de papel, simplemente mediante el pago en efectivo. Fascinación. Si usted no se había dado cuenta, ahora entenderá por qué el caso ha traído a las masas. Está lleno de sexo, mentiras y las imágenes digitales, muchas de ellas morbosas. Arias misma a tuiteando desde la cárcel a través de un proxy, por supuesto, criticando a HLN y al fiscal Martínez, y la dirección de los seguidores de un sitio web que vende arte en su nombre. Para algunos medios de comunicación, el caso es de oro. HLN ha creado un espectáculo, After Dark, de Trialjo Diarias, que invita en el estudio y a la audiencia en el hogar a debatir los argumentos de la jornada en el juicio. Su sitio web ofrece todas las facetas del caso, incluyendo una galería de fotos que contiene 180 fotos de prueba. El Huffington Post tiene una cobertura similar, y KPH o IKNVX en Phoenix ambas afiliados a CNN tienen páginas de prueba especiales, en sus sitios web. Antes de que usted ponga el grito en el cielo porque unos medios de comunicación sensacionalistas se benefician, de una muerte espantosa, sean conscientes de que la gente está pidiendo a gritos la cobertura. HLN ha disfrutado de votaciones que aumentaban de forma masiva desde que comenzó el juicio, y la gente llegaba a conducir horas para ver el juicio en directo. Los espectadores comenzaron a hacer cola el viernes a la una de la madrugada, más de seis horas antes de que el tribunal abriera, para conseguir un asiento, según KPH o. Hasta el 25 de abril, el público tuvo acceso a la sala por orden de llegada, pero el juez lo cambió a un sistema de sorteo para los alegatos finales, según informó la emisora. Everardo MC Farlane de Phoenix no estaba muy satisfecho con el cambio, ya que estaba en primera fila el viernes, pero no logró una plaza en el sorteo. Solo espero que se haga justicia. R.D. Williams, de Amarillo, Texas, no tenía el lujo de un corto trayecto en coche para llegar a la ciudad. Son diez horas parando dos veces para cargar combustible. No traje latas de gasolina adicionales, dijo Williams, haciendo una broma sobre un argumento clave en el caso. Posibles consecuencias. Que le puede pasar a Arias es una incógnita. Si el jurado no logra un acuerdo podría enfrentar un nuevo juicio. La fiscalía reclama una condena por asesinato en primer grado, ya que su caso ha girado en torno a la premeditación de Arias para el crimen. Si es declarada culpable, Arias se enfrentará a un mini juicio para determinar si ella mató a Alexander de forma cruel y sabía que iba a sufrir. Una condena por asesinato en primer grado podría significar la pena de muerte a menos que un jurado le conceda indulgencia, en cuyo caso su pena sería cadena perpetua y podría optar a la libertad condicional durante al menos 25 años. Si el fiscal no puede probar la premeditación, Arias podría ser condenada por asesinato en segundo grado, de 10 a 22 años de cárcel. Asimismo, el jurado puede decidir que Arias mató a Alexander imprudentemente o que él la atacó. Habría entonces posibilidad de ser declarada culpable de homicidio involuntario. Si por último, el jurado la condidera, considera, no culpable o determina que actuó en defensa propia y que sus acciones eran razonables, ella entonces sería libre para perseguir su sueño de convertirse en un fotógrafo profesional, y el circo mediático debería mudarse a otra ciudad. Jodi Arias, dramático caso de violencia que conmocionó a la opinión pública. 4 de abril de 2014. Jodi Arias es de ascendencia mexicana por parte de padre y en mayo pasado fue declarada culpable tras un juicio, que duró cinco meses por el asesinato en primer grado de su novio Travis Alexander. Alexander era un hombre de negocios y conferencista en charlas sobre motivación. Después de que la policía encontró su cuerpo descomponiéndose en la ducha de su apartamento en Arizona, con un tiro en la cara y apuñalado 27 veces el 9 de junio de 2008, Arias era la principal sospechosa. El sitio semana, siguió el caso judicial, en el que la mujer negó tener conocimientos sobre crimen, pero su versión cambió cuando le informaron que entre las pruebas estaba la huella sangrienta de la palma de su mano, en la pared. ¿Usted mató a Travis Alexander?, le preguntó el abogado de la defensa a Arias, Kirk Newmy. Sí, replicó ella. La respuesta simple es que él me atacó y yo me defendí. La policía encontró como pruebas una cámara fotográfica dentro de la lavadora que contenía fotografías del día del crimen mientras Travis se duchaba. Jodi Arias confesó ante el jurado que conoció a Alexander en una convención en septiembre de 2006 en Las Vegas y la atracción fue instantánea, aunque ella le admitió que vivía con su novio. Cuando ella volvió a su casa en California se llamaban por teléfono casi todos los días. Al finalizar la semana terminó con su novio para poder salir con él. Los encuentros de la pareja eran en hoteles y moteles, encuentros apasionados y agitados, dado que Alexander tenía sus gustos particulares. La pareja se volvió oficial en febrero de 2007, hasta que Arias encontró que Alexander estaba coqueteando con una mujer mormona casada en MySpace. Jodi relató que el día de la muerte de Alexander se estaban tomando fotos desnudos en la ducha y a ella, se le cayó la cámara accidentalmente, lo que enojó a Alexander. Con furia, él la tiró con fuerza contra el piso, gritándole. Ella corrió al closet para escapar de él, pero podía oír como él la seguía. Agarró una pistola que estaba en un estante de su closet y trató de salir corriendo. Le apunté con mis dos manos. Pensé que eso lo pararía pero venía corriendo hacia mí. Se tiró encima de mí, me agarró de la cintura y en la lucha la pistola se disparó. Yo no tenía la intención de disparar. Ni siquiera sabía que estaba apretando el gatillo. Pero se tiró en contra mía y yo me caí muy duro en el piso de cerámica. No me di cuenta que estuviera herido, estábamos luchando. Me estaba agarrando la ropa y yo me levanté, él está gritando fuera de sí, me dijo, te mato perra, sostuvo Arias. Durante el juicio, Arias, aseguró que fue víctima de violencia doméstica y habría actuado en defensa propia. Los argumentos de la acusada no convencieron al jurado que la declaró culpable, aunque no pudo llegar a una decisión sobre si Arias merecía ser sentenciada a la pena de muerte. Después que Jodi Arias fuera condenada de asesinato en primer grado por la muerte de su exnovio, se mantiene vigilada durante las 24 horas en una celda pequeña y alejada de cualquier objeto que pueda ocasionarle la muerte, luego de declarar que prefería la pena de muerte que vivir el resto de su vida en prisión. Jodi Arias mató a su novio después de un día de sexo duro. 14 de enero de 2015. La Corte Superior del Condado Muricoupe en Arizona dio a conocer el martes el testimonio secreto dado a puerta cerrada por la hispana Jodi Arias en el segundo juicio en su contra donde lucha por evitar ser sentenciada a la pena de muerte por el asesinato de su novio. Según los documentos, dados a conocer debido a la insistencia de varios medios de comunicación por tener acceso al testimonio de Arias, en las primeras preguntas, la acusada admite haber matado a su novio Travis Alexander. Al ser cuestionada por su abogado defensor, la hispana aseguró que le tomó dos años aceptar su culpabilidad, porque ni ella misma creía que había sido capaz de haber hecho algo tan horrible. Nunca me imaginé que podría hacer eso a otro ser humano, dijo Arias. Indicó sentir remordimiento por las series de mentiras que dijo a lo largo de la investigación del caso y reconoció que cuando dejó un mensaje en la máquina contestadora de Alexander sabía que había hecho algo mal. El testimonio está compuesto por dos partes. El primero, que consta de 144 páginas proviene de las declaraciones hechas por Arias el pasado 30 de octubre, y el segundo, que consta de 105 páginas, proviene de las declaraciones del 3 de noviembre. Varios medios de comunicación presentaron una petición para conocer y obtener el testimonio del testigo, secreto, por el cual todas las personas fueron obligadas a salir de la corte para que diera su testimonio. Después se supo que ese testigo fue la misma Arias, quien el año pasado fuera declarada culpable del asesinato en primer grado de Alexander en su apartamento en Mesa, Arizona en el 2008. El cuerpo del hombre fue encontrado en un baño de sangre, con 30 heridas de cuchillo, su cuello cortado y un tiro en la cabeza. Aunque al principio se declaró inocente, Arias luego admitió haberlo matado después de un día de sexo duro. La mujer también aseguró haber sido víctima de violencia doméstica. El nuevo juicio que comenzó el pasado mes de octubre ha estado plagado de controversias, comenzando por la decisión de la juez de prohibir que los medios de comunicación transmitieran video en vivo de los procedimientos tal y como ocurrió durante el primer juicio en su contra. Se espera que mañana la juez del caso, Sherry Stephens, dé a conocer su decisión sobre una nueva petición de los abogados de Arias que piden el retiro de la pena de muerte, algo que podría terminar automáticamente con el segundo juicio. Cadena perpetua para Jodi Arias por asesinato de su novio. The Associated Press del Nuevo Dia punto com. 13 de abril de 2015. Jodi Arias, declarada culpable de homicidio, fue condenada hoy a prisión perpetua sin posibilidad de libertad anticipada por un juez, con lo que finaliza un proceso que se alargó casi 17 años y atrajo la atención del mundo debido a sus detalles procaces. La decisión del juez Sherry Stephens era, en buena medida, una formalidad ya que el mes pasado el jurado no pudo llegar a un acuerdo en torno a si Arias debía ser condenada a muerte o cadena perpetua. Una falla en el juicio evitó que se le pudiera aplicar la pena capital. El juez tenía como única opción permitir que Arias, de 34 años, quedara en libertad tras 25 años de cárcel pero se negó a hacerlo, por lo que la condenada tendrá que pasar el resto de su vida en la cárcel. Arias mató en 2008 a su novio, Travis Alexander, con quien había roto para luego retomar la relación, como una represalia por su deseo de acabar con esa relación, dijeron fiscales. Arias le disparó a Alexander y le dio cerca de 30 apuñaladas en su casa en los suburbios de Fénix antes de huir por carretera a UTA para reunirse con otro hombre con quien tenía un romance. Semanas más tarde fue detenida y negó cualquier relación con el caso. El caso generó atención internacional luego de que la mujer diera dos entrevistas en las que contó una extraña historia según la cual enmascarados entraron a su casa y mataron a Alexander mientras ella se escondía. Posteriormente, cambió la historia y dijo que actuó en defensa propia luego de que el hombre la atacara en el día de su muerte. Su juicio se convirtió en una sensación mediática al conocerse detalles de su sórdida relación que eran transmitidos en vivo. El interés por el caso aumentó cuando Arias dio una entrevista en la cárcel cuando se le declaró culpable de homicidio y dijo que prefería la pena de muerte a una condena de cárcel de por vida. El jurado original no llegó a un acuerdo sobre la sentencia por lo que el año pasado comenzó una nueva fase del juicio. Tras meses de declaraciones y el esfuerzo de los abogados para mostrar a Arias como una mujer que sufrió abusos físicos y mentales, el segundo jurado tampoco pudo alcanzar una decisión ya que uno de los 12 no estuvo de acuerdo en condenarla a muerte. Los 11 que votaron a favor de la pena capital dijeron que el disidente tenía simpatías hacia Arias. La mujer comenzó a purgar la pena en una celda de cuatro metros por dos en la unidad de seguridad máxima de la prisión para mujeres de Peribel, que se encuentra a unas 16 millas al sur de Fénix. Si autoridades juzgan que ha tenido una buena conducta, podría ser trasladada a otra unidad de menor seguridad. Jodi Arias es sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su exnovio. 13 de abril de 2015. Jodi Arias, la joven de ascendencia mexicana declarada culpable por el asesinato de su amante Travis Alexander, pasará en la cárcel el resto de sus días luego de que un juez la sentenciara este miércoles a cadena perpetua. La familia de la víctima tuvo que esperar siete años para poder conocer la sentencia de la mujer que le hizo la vida a Alexander, quien fue degollado y apuñalado, además de haber recibido un tiro en la cara, el 9 de junio de 2008. Tras escuchar testimonios de ambas partes, la juez Stephens dijo haber considerado las pruebas presentadas durante el juicio, en el que el pasado 5 de marzo el jurado fue incapaz de lograr una decisión unánime, lo que libró a la acusada de la pena de muerte. Arias se salvó de la pena de muerte después que un segundo jurado no pudiera llegar una decisión unánime sobre la sentencia que merece por el asesinato de su novio Travis Alexander en el 2008. El jurado no logró tomar una decisión sobre el destino de Arias, quien ahora tiene 34 años. Hablan familiares de la víctima en la última audiencia. Durante la audiencia, los familiares de Travis Alexander se dirigieron al jurado entre lágrimas y sollozos, urgiendo al juez a que Arias sea sentenciada la pena más alta posible. Duele demasiado recordarlo vivo porque si lo recuerdo, recuerdo mucho acerca de cómo fue brutalmente arrancado de nosotros y no puedo manejarlo, dijo la hermana de Alejandro, Hillary Wilcox, dijo entre lágrimas en la corte del condado de Mericoope en Arizona esta mañana. La segunda hermana que habló, habló, fue Denise Sorensen, quien dio media vuelta y se dirigió directamente a Arias, citando afirmaciones anteriores de Arias en su diario personal donde ella dijo que la persona que mató a Alexander merecía morir. ¿Qué pasó con eso, jodí?, preguntó Sorensen llorosa mientras se enfrentaba a Arias. Sorensen también le dijo al juez que ella y sus familiares han sido hostigados por los partidarios de Arias durante todo el juicio, diciendo, me envían fotos del cadáver de mi hermano, sus fotos de la autopsia, su rostro ennegrecido y con la garganta cortada, a mi correo electrónico y mi página de Facebook. Una información publicada en la página web de la corte superior del condado Mericoope, explicó que la juez del caso aprobó la cobertura en vivo de la sentencia que podrá ser transmitida por televisión y sitios de internet aunque con algunas restricciones. La nota aclaró que la cobertura será limitada ya que algunas personas involucradas en el caso, como los miembros del jurado han pedido no ser captadas por cámara o fotografiadas. Jodí Arias mató a Alexander en el 2008, asestándole al menos 30 puñaladas. Su cuello fue prácticamente cercenado y recibió un disparo en el apartamento que él mantenía en Phoenix, Arizona. El cuerpo de Alexander fue encontrado en fase de descomposición en su apartamento por varios de sus amigos, dentro de la ducha del baño. Arias fue arrestada semanas después y negó cualquier responsabilidad en el asesinato. Más tarde recordó que unos intrusos habían entrado al apartamento de Alexander para matarlo. Ella había logrado sobrevivir escondida, según dijo. Luego presentó otra versión de los sangrientos hechos. Admitió que ella mató a Alexander pero que lo hizo en defensa propia cuando él la atacó. Esa última versión fue la que Arias presentó ante la corte cuando el caso fue finalmente a juicio en el 2013. El jurado la declaró culpable después de semanas de testimonio en las que salieron a relucir escabrosos detalles de la supuesta extraña conducta sexual de la pareja. En la corte también se mostraron múltiples pruebas reunidas por la policía, entre las cuales figuraban fotos de Alexander muerto y ensangrentado en su ducha, donde Arias lo había sorprendido cuchillo en mano. La insólita lista de compras en prisión de Jody Arias, la asesina que conmovió a Estados Unidos. Infobae.com. 5 de abril de 2016. Jody Arias mató a su novio, Travis Alexander, el 8 de junio de 2008, de un disparo y 29 puñaladas. El cuerpo de la víctima fue encontrado en su casa en los suburbios de Phoenix. Luego del macabro hecho, huyó para encontrarse con otro hombre, con quien tenía un romance. Semanas más tarde fue detenida y negó cualquier relación con el asesinato. El caso generó repercusión internacional luego de que la mujer diera dos entrevistas con diferentes versiones de los hechos. En los reportajes contó una extraña historia en la que un grupo de hombres había ingresado a su casa y habían matado a Travis mientras ella se escondía. Posteriormente dijo que actuó en defensa propia luego de que su exnovio la atacara. El asesinato de Travis Alexander conmovió no solo a Arizona, sino a todo Estados Unidos. Fue a manos de Jody Arias, quien no convenció al jurado al intentar explicar que lo apuñaló 29 veces, en defensa propia. Las revelaciones sobre sexo, pornografía, celos desbordantes y obsesión dieron el marco perfecto para que el caso interesara a la nación entera. Hace un año, Arias fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión. Sus escándalos dentro del penal de Perry Bell, Arizona, son frecuentes, y los castigos a pasar aislada sin contacto humano también. Pero su obsesión por lo sexual parece inalterable, según reveló el sitio radar, que tuvo acceso a un extracto de su lista de compras, semanal desde inicios de año. En los penales de mujeres es común que muchas convictas utilicen cepillos de dientes como si fueran juguetes sexuales. Eso es lo que hizo Arias, desde enero pasado. Encargó 10 tipos diferentes de estos elementos con mango irregular. Pero no se trataría de una dedicada higiene bucal, a sus guardiacárceles nunca les encargó pasta de dientes. También compró Tinacin, una crema especial que permite luchar contra los hongos del cuerpo. Compró dos unidades en tan solo una semana. También Tac, una medicación contra las hemorroides, y crema neutrógena contra el acné facial. Luego de insultar a una guardiacárcel, Arias también decidió comprar un diccionario para mejorar su vocabulario. El hecho ocurrió a principios de febrero y por ese motivo fue confinada a seis meses de aislamiento sin contacto, con otras reclusas. Dentro de su celda, parecería que también se preocupa por su pelo. Compró acondicionador con extracto de aceite de oliva, vitamina y un champú que le permite aclarar el pelo a diario. Y al tiempo que encargó lociones para el cuerpo y desodorante para oler mejor, también encargó otro medicamento llamado veano, que sirve para tratar problemas de gases. Para comer mientras pasa horas pintando en su celda, la asesina de Alexander pidió semanalmente sardinas, papas fritas, pistachio, almendras, copos de salmón, panceta de imitación y mayonesa. Conclusión. El caso de Jodi Arias y el asesinato de Travis Alexander es una narrativa perturbadora que capta la complejidad y los peligros de las relaciones íntimas tóxicas, así como las consecuencias extremas de los celos y la obsesión. Ofrece varias lecciones importantes. La importancia de la salud mental y emocional en relaciones de pareja. Es fundamental que las personas en una relación mantengan su bienestar emocional y psicológico para evitar que los conflictos escalen a niveles violentos y peligrosos. Identificar signos de comportamiento tóxico o abusivo. El caso subraya la importancia de reconocer y abordar los signos de una relación tóxica. A menudo hay señales de advertencia, como celos extremos, que pueden indicar un problema más serio. La responsabilidad del sistema judicial. El largo proceso judicial y la incapacidad del jurado para llegar a un veredicto unánime en cuanto a la pena. De muerte ilustran los desafíos inherentes al sistema judicial. Destaca la necesidad de un sistema más eficiente que aún proteja los derechos del acusado. El poder y peligro de la manipulación y la mentira. Arias ofreció múltiples versiones de la historia. Lo que pone de relieve como la manipulación y la mentira pueden complicar los procedimientos legales y dejar a las familias de las víctimas en un estado de angustia continua. Impacto de los medios de comunicación. El caso recibió una amplia cobertura mediática, lo cual tiene sus propios efectos sobre la percepción pública y el proceso judicial. Aunque la cobertura puede dar visibilidad a ciertos temas, como la violencia de pareja, también puede resultar en una especie de circo mediático que no necesariamente sirve a la justicia ni a las partes involucradas. Consecuencias para las familias. Las familias de ambas partes se ven profundamente afectadas, no sólo por el crimen en sí sino por el largo proceso judicial. Este caso destaca el sufrimiento extendido que un acto de este tipo puede infligir en muchas vidas. Vida en prisión. Las actividades y comportamientos de Arias en prisión ilustran cómo incluso después de la condena, las repercusiones del caso continúan, tanto para ella como para la sociedad. Se plantean preguntas sobre el propósito y la eficacia de la pena de prisión a largo plazo, así como sobre el bienestar de los reclusos. En resumen, el caso de Jodi Arias es un estudio complejo en psicología humana, justicia penal y la intersección de ambos. Sirve como una advertencia severa sobre cómo las relaciones personales pueden desencadenar una serie de eventos trágicos cuando están teñidas de emociones negativas como los celos y la obsesión. Y así concluye nuestro análisis del caso de Jodi Arias y Travis Alexander, un episodio que ha dejado una huella indeleble en la psique colectiva y en el sistema de justicia de Estados Unidos. Esta historia, plagada de emociones intensas, relaciones tóxicas y decisiones fatales, sirve como un recordatorio sombrío de las profundidades a las que puede llegar el comportamiento humano cuando está impulsado por la obsesión, los celos y la ira. También nos recuerda la importancia de la salud emocional, la toma de decisiones éticas y la necesidad de un sistema judicial que equilibre de manera efectiva la búsqueda de justicia con el respeto a los derechos civiles. Esperamos que las lecciones extraídas de este caso sirvan como un llamado a la reflexión para cada uno de nosotros en nuestras propias vidas y relaciones. Gracias por acompañarnos en este difícil pero necesario viaje al corazón de uno de los casos más impactantes y complejos de la crónica judicial estadounidense. Hasta la próxima.